El hecho que sea menor te da, no te da ni te da, derecho de comprar suceso para satisfacer tu placer Mientras ese ser pequeño hacía su placer, callejero de alcohol bastaba ser poco bueno Me dijiste, no lo conozco, pero en las noches veo tu coche, auto, carro lujoso, porque eres prestigioso Profesional, piensas que el dinero todo lo puede comprar, y hasta la mano y gente quisiera esto cambiar Para que el autoinclado me escuche de tu amor popular El derecho del niño, tú debes respetar, porque o si no, la vas a pagar Al contado, si esto es aprobado en el Senado, al contado, si esto es una ley del Estado Al contado, si esto es aprobado en el Senado, al contado, si esto es una ley del Estado Renta, renta, compra, relación, canal, vato, pata o canal, ponte a pensar, ponte a aclamar Mi país, pido please, 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 piensa en Chile, firmo algo internacional ¿Para qué? Para el niño y niña, derechos respetar Y si no, lo respeta, y si no, lo respeta, y si no, lo respeta, y si no, lo respeta ¿Qué? Como el invisible, cabrón, se puede transformar, trastornar tu mente Digo a la gente, con rimas fuertes, para los que se esconden con brosquistades Claves, claves, sean fuertes de espíritu Dime tú, cuánto es tú, de los victimarios, has visto en la cárcel Y no es cierto, que no sea, es tu viaje a un futuro incierto El derecho del niño, tú debes respetar Porque o si no, la vas a pagar Al contado, si esto es aprobado en el Senado, al contado, si esto es una ley del Estado Al contado, si esto es aprobado en el Senado, al contado, si esto es una ley del Estado Estos niños, pa' mi papi y pa' mi gente, son cosas mayores Que creen que esto es un bancomático, con sexo pa' ti 24 horas de atención al auto, o casas de privados de niños y niñas Va a ser abusado, pregúntense ustedes padres, ¿de dónde tanta plata ha sacado? O que pasa en la calle con un rostro siempre maltratado Encarcelados, por vacancia, encerrados Donde el responsable no es el apoderado Menos de quince, ya va a ir casi al Estado Pero por la droga al ser lo que has entregado Espero que te sensibilice y pronto sea una ley del Estado El derecho del niño, tú debes respetar Porque o si no, la vas a pagar Al contado, si esto es aprobado en el Senado Al contado, si esto es una ley del Estado Al contado, si esto es aprobado en el Senado Al contado, si esto es una ley del Estado Malamente Malamente Al contado, si esto es aprobado en el Senado Al contado, si esto es aprobado en el Senado Al contado, si esto es aprobado en el Senado Al contado, si esto es aprobado en el Senado